Hola amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, mi nombre es Aqua y como ya les habíamos dicho que íbamos a pasar este concurso para que se ganaran estos tres bocinas de las chicas superpoderosas que nuestros amigos de Cartoon Network nos enviaron especialmente para ustedes. Estamos completamente en vivo. La dinámica que les pedimos fue que enviaran un dibujo con lo que más les gustara de la serie de las chicas superpoderosas. Miren aquí está la hermosa bocinita. Vamos a mostrarles a continuación los dibujos. El primero fue de Andy Ponce de la Ciudad de México. El segundo dibujo fue de Alejandro Castañeda Saltillo, Coahuila. El tercer dibujo fue de Jania Márquez de Tijuana, Baja California. Aquí está. El siguiente dibujo es de Beatriz Martínez de Oaxaca. Posteriormente sigue María Lobera del Estado de México. Luego tenemos el dibujo de Pedro Ramírez de la Ciudad de México. El siguiente es de Sofía Soto, también de la Ciudad de México. Luego sigue José Romero de Hidalgo. Sol Lobo nos envía este dibujo desde Chihuahua. Y por último, el dibujo de Joaquín Sánchez desde Veracruz. Muy bien amigos, ¿qué les parecieron los hermosos dibujos que nos enviaron? Ahora lo que procede es, voy a poner la tablet por acá. Aquí en esta pequeña urna vamos a meter los nombres de todos quienes nos enviaron sus dibujos. Pongo aquí la bocina de las chicas superpoderosas para que se vayan emocionando en este momento. Muy bien, voy a mostrarlos de nuevo para que vean que aquí van sus nombres. De Andy Ponce, de la Ciudad de México. Vamos a doblarlo. Muy bien. Y aquí va el primero. Alejandro Castañeda de Saltillo, Coahuila. ¡Qué emoción! Allá en casita cómo están, desde donde nos estén viendo. Yo creo que están igual de emocionados que yo. Luego, Hania Márquez. Aquí está. De Tijuana, Baja California. ¿Quiénes serán los tres afortunados que se lleven estas maravillosas bocinas? El siguiente es Beatriz Martínez. Aquí están. De Oaxaca. Estoy tan emocionada que vieron. Ese no lo iba a doblar, ya lo iba a echar sin mostrar el nombre. Es la emoción. María Lobera. Del Estado de México. ¡Qué emoción! Eso de doblar papelitos. Ya queremos saber los ganadores. Pedro Ramírez, de la Ciudad de México. Otro doblez. Y aquí va. Sofía Soto, de la Ciudad de México. Mucha suerte a todos. Aquí nos enviaron sus dibujos. Espero que se hayan divertido mientras dibujaban todo. José Romero, de Hidalgo. Sol Lobo, de Chihuahua. Y ya vamos por el último. Y saber quiénes son los ganadores. Joaquín Sánchez, de Veracruz. Espero que todos nuestros participantes estén presentes al otro lado de la cámara. Desde donde nos estén viendo. Celular, computadora. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muy bien. Ahora, sin que yo vea, estamos revolviendo. Muy bien. Los papeles. Y voy a sacar el primero. Ok. Creo que son dos. Aquí está el primero. María Lobera, del Estado de México. ¡Felicidades! Mira, aquí va tu primer bocina de las chicas superpoderosas. Muy bien, María. ¡Felicidades! Te mando un beso. Ahora vamos por el siguiente. ¿Quién será el siguiente ganador? No voy a ver, no voy a ver. Ok. Agarré un papelito. Ahora sí, no fueron dos. ¡Andy Ponce, de la Ciudad de México! ¡Felicidades, Andy! Uy, espero que se hayan divertido muchísimo al estar dibujando. Las chicas superpoderosas. Y el último. ¡Ay, qué nervios! A ver. Ok. Beatriz Martínez, de Oaxaca. ¡Guau! ¡Felicidades! Pues aquí están las otras bocinas para ustedes. Nos pondremos en contacto. Por eso les pedimos que enviaran sus dibujos con todos sus datos. Y les hablaremos o les mandaremos un correo para que sepan en qué momento pueden recibir esta hermosa bocina Bluetooth de las chicas superpoderosas. Muchas gracias por haber participado. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ay, ya los nervios ya se fueron porque ya sabemos nuestros ganadores. Espero que ustedes estén felices. Les mando muchos besos. Y muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Aqua y nos vemos en la próxima. Esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables.